¿Por qué la tokenización de inmuebles? ¿Por qué inmuebles sin otra cosa? Un token es algo digital. Representa una participación en un inmueble, que está comprado, que está en el registro, es decir, te permite toda la flexibilidad de que sea digital. Tokenización de inmuebles. Hay mucha gente que lo escucha y dice, hostia, guay, pero ¿qué es la tokenización? Bueno, la tokenización es más un concepto, pero que todo el mundo entendemos muy fácil, es dividir algo en participaciones. Esta participación ahora es un token. Un token es algo digital. Por decirlo así, estamos acostumbrados a hacer un bizum, y que llegue la transferencia en un momento. Un token representa una participación en un inmueble. Y tú lo puedes tener, y mientras lo tengas, podríamos poner el símbolo también de una ficha de un casino. Una ficha de un casino representa tus dólares, tus euros, tienes que ir a la banca por cambiarlo, pero dentro te sirve para operar más fácil, es más operativo. Un tokenización es lo mismo, pero digitalmente. Representa ese inmueble que está comprado, que está en el registro. Mientras tú lo tengas, te da un derecho, pero después el ser digital te permite haberlo comprado, como te decía, desde más de 50 países en rental, porque no hay frontera, poder venderlo con un clic, poder apalancarte con él. Es decir, que vas a poder pedir un préstamo con él como colateral. Es decir, te permite toda la flexibilidad de que sea digital. Qué bueno. ¿En qué blockchain o red está? Pues ahora mismo estamos en la Binance Smart Chain. Empezamos en Ethereum, por tema de costes de cada operación. Nos fuimos a la Binance Smart Chain. Qué bueno. ¿Por qué la tokenización de inmuebles? Al final tokenización se puede tokenizar lo que quieras prácticamente. ¿Por qué inmuebles sin otra cosa? Esa va a ser una pelea de rental siempre. Ya no llega mucho producto, te quieren meter en nuevo producto, siempre por decirlo de comillas, ser el Amazon de la tokenización, podría ser el titular. Pero creo que tienes que centrarte en un nicho que primero, que es el mayor mercado del mundo. O sea, que va a ser inabarcable, van a salir cientos de empresas. Y segundo, que yo creo que es un buen primer paso para que la gente se anime. Porque si tú le pones la barrera tecnológica que hay actualmente, más un producto más complejo de saber, de conocer, de saber su renta, es un freno. En cambio, el inmueble, todo el mundo sabe. Oye, aquí hay un inmueble, está comprado y la renta viene del alquiler o de la venta. Entonces, creo que para un determinado periodo de tiempo, no sabría decirte cuánto, nos vamos a centrar en inmobiliario y después ya veremos. Muy bien. ¿Esto está regulado por la CNMV, entiendo? Sí, está regulado por la ley de mercado de valores en España, que está bajo la supervisión de la CNMV. Pero así es, ahora, se había englobado dentro del marco regulatorio existente. Eso fue una de las cosas por las que empecé en 2019, no en 2017, porque todavía el marco regulatorio no estaba muy claro, ni la tecnología también, en realidad. Se metió dentro de una regulación existente. Ahora, que es un paso importante, se hace una regulación específica. Lo cual, sin duda, como cualquier regulación, si no ahoga, es una ventaja. Porque ahora va a hacer que los grandes, el capital institucional, entre. Porque ya es un producto claramente regulado. Claro.